En este vídeo voy a intentar abordar uno de los interrogantes más importantes de cara a la nueva generación y es que todavía no se sabe la fecha, todavía no se saben algunos componentes o por lo menos algunas especificaciones importantes de la misma pero otro de los factores más determinantes y que probablemente marcará el éxito o no de las futuras consolas sea el precio. Para abordar esta cuestión os traigo las declaraciones de un importante insider bastante conocido y que normalmente ha acertado de cara a sus predicciones de los precios de estas tres consolas por un lado PS5, Xbox Lohar y Xbox Anaconda. Dichas predicciones van también acompañadas de la opinión de los argumentos por los cuales este hombre cree que se cumplirán dichos precios pero por otro lado evidentemente en este vídeo yo también voy a dar mi opinión respecto a todas estas opiniones y ya que estamos me voy a mojar con el que creo que serán los futuros precios. Así que sin más dilación ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí para ir un pasito adelante, mirar al futuro, mirar esa nueva generación que por suerte ya nos han confirmado que falta bastante, cuanto menos este 2019 cabe empezar a descartar esta posibilidad pero como todavía no sabemos el horizonte donde se va a colocar lo que vienen siendo las diferentes consolas de Microsoft cabe todavía ser prudentes respecto a la salida ¿no? a las fechas donde tiramos digamos esta posible colocación sí que es cierto que por hacer el apunte y para quien no lo sepa PlayStation 5 ya de manera oficial sabemos que no va a salir en este año fiscal lo cual se descarta incluso hasta abril de 2020 luego ya la teoría diría que se iría para finales, que se iría para navidad pero bueno, esto es teoría, esto no es oficial lo que sí que es oficial es el descarte de la salida de dicha consola en este año fiscal la lógica diría también que Microsoft se alinearía ¿no? con la salida de PS5 por consiguiente todavía quedaría bastante y esto es algo positivo que yo creo que todos debemos celebrar es que todavía nos queda generación para poder disfrutar y saborear pero nos vamos a meter en lo que sería el vídeo de hoy hoy vamos a profundizar en el precio y es que Brand Sams, un conocido insider que vuelvo a repetirlo, en el pasado ha acertado bastantes cositas nos va a decir directamente el precio con argumentos tanto de Xbox Anaconda, Xbox Lohar y PlayStation 5 para quien tenga dudas que son Xbox Anaconda y Xbox Lohar Anaconda sería una versión vitaminada de la consola de nueva generación que sería Xbox Lohar el cambio, la diferencia respecto a lo que han sido las generaciones históricamente es que Microsoft va a salir con dos, una más low cost y otra digamos más poderosa más hardcore centrado en la potencia gráfica también se ha hablado que Lohar eludiría el reproductor Blu-ray para poder todavía ajustar el precio más al mercado porque sobre todo donde quieren que se vea la diferencia entre Anaconda y Lohar es en el precio así que aquí tenemos el primer argumento Anaconda y Lohar se van a tener que separar lo máximo posible antes de avanzar, antes de iniciar ya lo que serían las informaciones y la opinión simplemente dar un pequeño apunto y un pequeño detalle las anteriores generaciones fueron marcadas por que Xbox One uno de los errores que tuvo es que salió por 499 dólares pero recordad porque tenía el Kinect luego cuando se quitó el Kinect pasó a los 399 precio que también era el de salida de PS4 quiero dejar esto claro porque los precios de salida de la anterior generación también pueden darnos cuanto menos pistas de por donde irían los tiros o por donde han ido los errores de las diferentes compañías paso con palabras textuales del Insight apuesto que Xbox Anaconda seguirá saliendo por 499 dólares creo que es lo que ofrecerá Microsoft basándonos en que es lo que hemos visto en Xbox One X ha demostrado que puede vender una consola a 499 Xbox One X vendió muy bien teniendo en cuenta el momento en el que salió al mercado y si Microsoft va a apostar realmente por ella 499 parece un precio lógico antes de continuar decirlo, tiene lógica lo acaba de decir tiene lógica porque desde la propia Microsoft nos han dicho que Xbox Anaconda sería la sucesora de la X por consiguiente si la Xbox One X la sacas a 499 su sucesora debería ir por unos precios similares eso sí después de las especificaciones técnicas que se han filtrado por ahí parece difícil que vayan a poder sacarla a este precio sí que es cierto que la tecnología evoluciona muy rápido que el hecho de que las consolas se vendan en masa o por lo menos se fabriquen en masa abarata a los costes digamos tecnológicos pero 499 a estas características como va a ser Anaconda que hablan que va a ser una bestia bruta brutal pues veo complicado el precio de 499 pero pudiera o pudiese ser también que Microsoft tuviera una apuesta fuerte por lo que es vender la consola a pérdidas porque recordar ya lo he dicho en vídeos anteriores los beneficios de las diferentes consolas no se basan en las ventas del hardware sino que se basan en las ventas del software y las suscripciones entonces si tú pones un caramelito aunque tengas muchas pérdidas económicas en lo que sería la venta del hardware es decir, imaginaros que por cada consola vendida pierden 50 euros o 10 euros o 15, 20, no lo sé puede ser una inversión de cara a conseguir un parque enorme de suscriptores para futuras suscripciones al Golf futuras suscripciones al Game Pass y también evidentemente ventas de videojuegos que también son lo que dan el negocio real donde están los beneficios reales detrás de cada consola vamos a continuar con Lowhard la consola que sería la sucesora de Xbox One S All Digital creo que Xbox Lowhard oscilará entre 299 y los 349 tiene sentido porque creo que intentarán acortar distancias con Playstation imaginad que PS5 sale por unos 399 Microsoft querrá ofrecer algo mucho más barato que ofrezca una buena ejecución a 1080p que es la resolución de la mayoría de los televisores tiene la gente los 4K todavía no están del todo disponibles para todo el mundo es lo que hemos hablado por Actividad Por Pasiva en el canal que los 4K no es una tecnología estándar y eso todavía puede darle más peso a que hay una consola de futura generación centrada en los 1080 entendemos esto, ¿no? y mucha gente preguntaba hombre, ¿qué sentido tiene? sacar Xbox Lowhard al mercado a fortalecer a reforzar los 1080 cuando tienes Xbox One X una consola de anterior generación que si cabe es superior no exactamente hablan de que Xbox Lowhard puede tener unas prestaciones incluso superiores a X pero se centraría también en los 60 FPS que eso es un sueño húmedo mío que todavía no me creo y todavía es una intuición femenina ojo, ¿eh? en ningún caso se ha dicho de manera oficial pero viendo yo las expedificaciones técnicas que se han ido filtrando por Actividad Por Pasiva de cara a estas máquinas se habla de que se mejoran mucho los procesadores y el caso de Lowhard quizás la GPU no tenga un salto tan notable respecto a lo que era la anterior generación pero en el procesador es donde puede estar la clave que te estén vendiendo una consola que digan en esta generación vas a poder jugar a 1080-60 y por un precio razonable que estamos hablando 299 dólares, ¿no? esto sería una puerta de entrada muy atractiva y muy interesante pero vamos a continuar en cualquier caso el precio es muy subjetivo creo que Microsoft es muy fluida con este tema pero va a intentar acercarse a PlayStation aunque no creo que sepamos nada hasta el lanzamiento tanto los 499 de Anaconda como los 299 o 350 de Lowhard me parecen muy razonables si Lowhard asciende a los 399 me parecería un mal precio porque necesita separarse lo máximo posible de Anaconda recapitulemos y resumamos nos ha comentado el Insider estos tres precios Xbox Anaconda que sería la más potente por unos 500 euros vamos a hacerlo redondo porque a veces con el 99 acabando el 99 nos liamos un poco Anaconda 500 euros PS5 400 aquí estaría la diferencia también de potencia gráfica que se nos ha también se nos ha filtrado se nos ha dicho por activa por pasiva y Lowhard que evidentemente sería menos potente que PS5 estaría por 300 euros es decir cada consola tendría un salto de 100 euros de diferencia mientras que entre las dos Xbox tendríamos 200 eurazos no sé cómo lo veis mi opinión los precios los veo demasiado ajustados y sería una noticia excelente y puede acabar siéndolo perfectamente porque bueno e insisto las consolas han tenido éxito y han demostrado tener éxito cuanto más se ha ajustado el precio al mercado siempre pongo el mismo ejemplo recordáis PS3 venía del super éxito de PS2 de ser la consola más vendida de todos los tiempos y salió por 600 euros con unas características muy buenas pero no vendió vendió mal ese precio fue muy muy alto para que fuera una consola de acceso al jugador medio algo parecido también pasó en esta propia generación con Xbox One con Kine estos 500 euros no se les hizo atractivo al máximo número de gente acabaron eligiendo la competencia es decir PS4 por eso al igual que creo que con las características que se nos han filtrado e incluso las oficiales que nos ha dicho nuestro amigo Marc Zernik veo difícil que se acaben dando estos precios pero tiene sentido partiendo de la base de lo que siempre han hecho y siempre han ajustado las diferentes compañías así que si yo me tuviera que mojar dado este equilibrio el diferente salto generacional de potencia gráfica que vamos a tener que va a ser muy grande y teniendo en cuenta también el ajuste del mercado yo lo que haría a todo lo que ha dicho el Insider que también lo veo bastante lógico le veo bastante sentido sería subirle 100 euros me jode me jode decir esto me jode pensar esto pero es lo que me creo es decir Xbox Anaconda será un super consolo en hardcore pero costará 600 euros es la sensación que a mi me da posteriormente PS5 va a ser un consolón también de la hostia inferior Anaconda y costará 500 euros y por consiguiente con low hard nos iremos a los 400 entiendo que cuesta creer que una consola de 400 euros se vaya a centrar en el 1080 pero es que igual al final también nos han dicho que va a ser superior a la X entonces una consola superior a la X por 300 euros tampoco me lo creo en 2020 así que estos precios son los que yo veo más razonables pero todavía queda mucho por decir y por supuesto espero equivocarme y que el insider sea el que tenga razón y esta es toda la información y toda la opinión que os tengo en el vídeo de hoy si os ha gustado dale like si no os ha gustado dale dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima bye ¡Gracias!